...de la carrera, porque su mira tiene que ser como objetivo, no la clasificación general. Y hay otro grupo por detrás que está peleando ahí para entrar, 10 segundos, 11 segundos la diferencia. Bueno, no está mal, no es un buen margen. Bueno, aquí dice que venga, ¿qué estamos haciendo? Horner que quiere... Samuel quiere asegurar la victoria. Samuel quiere asegurar la victoria y Horner en cambio da la sensación de que está siendo un poquito más generoso de cara a la clasificación general. No es el margen, todo lo que puedas arañar es el que te ha hecho y tu beneficio. No, yo también es un corredor rapidillo, ¿eh? Llegando a meta. Evidentemente, sobre todo en la victoria, pero en la general... Bueno, aquí estás una llegada rara, ¿no? Así en un terreno tan favorable, embajada, ¿eh? Samuel sabe que tiene que entrar bien posicionado en la parte final y ahí está entrando y cambiando el ritmo. Joaquín intenta ganarse ahí a su rueda. Pero claro, este es un terreno muy favorable y no es fácil adelantar, ojo ahí esa curva que han tomado con muchísima velocidad. Y ahí lo que les decíamos, ¿no ves? Fíjate, fíjate, ha abierto un pequeño hueco y sabe que eso le va a valer para ganar. Va a ganar Samuel y va a colocarse como líder de la carrera. Y con tiempo para celebrarlo. Tercer triunfo en Arrate, ganó en la volta también. Buena temporada, ¿eh? Yo creo que ahí no van a picar tiempo. Y ahí viene Cúnego con Bauke Mólema. Buscando también la cuarta posición de la etapa. 9, 10, 12 segundos. La diferencia para este grupo y todos los demás. Así que han llegado ahí con tres hombres también del conjunto Movistar. Todos ahí frenando porque no hay muchísimo terreno para... Y mucha velocidad en la llegada. Para frenar victoria para Samuel. Segunda victoria esta temporada para él. Segunda victoria también para su equipo. Se va a colocar como líder. Vamos a ver si le dan el segundo o no. Yo creo que no de margen respecto al sprint con Joaquín Rodríguez. Pero bueno, yo creo que hemos visto una bonita etapa con pequeñas diferencias.